Estamos con José Antonio García Rubio, Secretario de Empleo de Izquierda Unida Federal. ¿Qué supone para el país esta huelga general? Bueno, esta huelga general va a hacer la muestra de que en España los trabajadores no dejan pasar una reforma laboral que nos sitúa en el siglo XIX, que quiere acabar con el derecho laboral y que implica la destrucción de la comunidad sindicales laborales y democráticas de muchos años en España.